El secretario de Salud Departamental Javier Villamizar, en declaración a través de las redes sociales de la Gobernación de Santander, confirmó este miércoles el avance del COVID-19 en el departamento, superando la cifra de los 100 contagiados. Quiero informarle a los santandereanos de 24 nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento, entre ellos 12 mujeres, 10 hombres y dos menores de edad masculinos. En los municipios de Bucaramanga, 4 casos, en el municipio de Piedecuesta, 6 casos, Floria Blanca, 5 casos y Girón, 9 casos. Es decir, que asciende a 114 casos confirmados positivos en el departamento de Santander, de los cuales 65 están activos, 45 ya se encuentran recuperados y lamentablemente 4 fallecidos. Reiteramos las recomendaciones, las medidas preventivas, el uso de tapabocas obligatorio, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento social. Según las autoridades, los 24 casos presentados este día se distribuyen de la siguiente manera. Bucaramanga, una mujer de 45 años, un niño de 4 años y dos hombres de 58 y 73 años de edad. Florida Blanca, dos hombres de 16 y 71 años y tres mujeres de 49, 52 y 70 años de edad. Girón, cuatro mujeres de 37, 46, 50 y 72 años y cinco hombres de 42, 51, 52, 53 y 73 años de edad. Piedecuesta, dos hombres de 62 y 71 años y cuatro mujeres de 58, 62, 74 y 90 años de edad. Según la gobernación de Santander, todos estos pacientes están aislados en sus casas. Los 65 casos activos que se registran en el departamento se encuentran en nueve municipios. Bucaramanga, Barranca Bermeja, Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, Cimitarra, El Socorro, Guapotá y Barbosa.